¿Tienes algún empleado en tu empresa que está grabando reuniones sin notificarlo? En este video te explico cómo lo puedes manejar, así que no te vayas. La verdad que a veces hay unos empleados... Yo trato siempre de buscar el lado positivo, pero a veces hay empleados que se quieren ir en contra de las políticas. ¿Qué puedes hacer si hay un empleado grabando reuniones sin autorización, sin notificarlo? Ahora te explico. Primero que nada, debes asegurarte que en tu manual de empleado o política no tengas nada ya por escrito. Hay muchas políticas y manuales en las empresas que ya contienen información dejando saber al empleado que está prohibido grabar reuniones sin autorización. Pues debes verificar eso primero, que no esté ya en tu política o en tu manual. Por cierto, si no tienes manual de empleado o no tienes una política con relación a este tema, escríbeme en los comentarios. Necesito manual, necesito política y me pongo en contacto contigo directamente para dejarte saber cómo te puedo ayudar. Yo siempre promuevo la conversación, la comunicación, el diálogo. Así que una de las primeras cosas que yo te recomiendo hacer es hablar con ese empleado para saber por qué exactamente está grabando las reuniones. A lo mejor tiene alguna situación con un supervisor y quiere tener evidencia de lo que le está sucediendo. Así que investiga a ver por qué ese empleado en realidad está grabando las reuniones. Si te aseguraste que esa política está en el manual de empleados o tienes una política aparte donde detalla exactamente que está prohibido grabar reuniones y aún después de esa conversación con el empleado, el empleado te dice que va a grabar la reunión. Sí, porque sí. No te da verdad ninguna explicación. Pues entonces podrías aplicar la medida disciplinaria que corresponda. Sabes que la medida disciplinaria, dependiendo de la gravedad de la situación, puede ir desde una amonestación verbal. O sea, pues tú dejándole saber al empleado verbalmente cuál fue el error que cometió y notificándole que, aunque es una conversación verbal, va a estar por escrito en su expediente. A mí en esos casos siempre me gusta tomar la firma del empleado para que conste que existió la reunión. Otra cosa que debes tomar en cuenta es si tienes una política del uso de celulares, porque en ocasiones no existe, ¿verdad? La política de no grabar reuniones en la empresa sin autorización, pero sí existe la del uso de celulares dentro del área de trabajo. Y si ese empleado está usando su celular personal para grabar esas reuniones, pues ya sabes que también es una forma de poder aplicar esa medida disciplinaria a través de esa política, haciendo énfasis que en la compañía está prohibido el grabar reuniones. Y si estás utilizando un celular corporativo para esto, pues también seguro ya tienes una política sobre el uso de celulares corporativos o equipo de la empresa. Y también entonces podrías irte por esa política para aplicar las medidas disciplinarias. Tener todo por escrito es una de las mejores formas para que las dos partes estén claras, ¿verdad? Empresa, patrono y empleado o empleada y así no existan malos entendidos. Saludos. Antes de irme, quiero aprovechar para darte la bienvenida a mi canal y a mis redes sociales. Si no me conoces, mi nombre es Nathalie y me dedico a ayudar a dueños y dueñas de pequeñas empresas y personas como tú en todos los temas relacionados a recursos humanos. Así que si necesitas ayuda con este tema que hablé hoy sobre las grabaciones de las reuniones sin autorización o necesitas ayuda con otros temas como manuales de empleado, políticas, reclutamiento, manejo de personal, pues dale click al link que está en la cajita de descripción o que está en el caption, que es un link de Calendly. Calendly es una herramienta que me ayuda a coordinar reuniones dentro de la disponibilidad de mi calendario, así que te invito a que des click y coordines una llamada conmigo totalmente gratis. Te veo en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!